En Prens Inexistente nos gusta figurar lo natural y genuino, lo extravagante y original. Cuenta con nosotros para ser los más glamurosos. Si voy a visitarte es porque me gusta tu estilo. Muy buenas tardes. Saben que nosotros disfrutamos de nuestro clima en cualquier momento del año y como no menos en el mes de enero. Nos hemos venido a la pesquera aquí en un marco incomparable que tenemos de nuestro mar Mediterráneo y con profesionales de la talla como Antoine, que le hemos pedido lo típico de aquí, que es comernos un pescado o a la sal o al horno, ¿no es así Antoine? Buenas tardes. Hola, buenas tardes Eva, ¿qué tal? Pues mira, nosotros muy bien porque disfrutando con vosotros. Muy bien, pues aquí en la Barroco le vamos a preparar, hemos preparado una dorada a la sal para cuatro personas y bueno, espero que les guste. Vamos a ver que voy a limpiarla antes y nada, en un marco idílico, ¿no? De Marbella, en el Paseo Marítimo, ¿qué más se puede pedir? Pues nada más, yo fíjense, he hecho una comunión de amigas, no, 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 date la vuelta, darle un saludo a los ojos de la cámara que me acompañan, una comunión de amigas. Empezando por aquí tenemos Yolanda, Isabel y Elena, que nos hemos venido, bueno, pues como las chicas de Nueva York, pero nosotros a lo típico al hispanish, a celebrar pues que hoy es un día especial para cualquiera de ustedes que se encuentre aquí entre nosotros que tenga algo que celebrar, porque nosotros aquí vivimos como si acabáramos de llegar de vacaciones, igual. ¿Verdad, Antoine? Verdad. Un tiempo maravilloso tenemos. ¡Gracias! ¡Gracias! jalá Más Árbit 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 Esta es la profina nono que te vas a llevar por venir a grabar a mí. Porque fíjate, hay gente que le vive todo para adelante y a mí me gusta vivirlo adelante y atrás. Y algo que me gusta llamarle que es Second Life. Hoy en día todo el mundo deja imágenes para guardar esos momentos memorables y maravillosos. Isabel Becerra acaba de llegar de Galicia, de Coruña, y entonces nos estaba contando que Isabel, que el clima nuestro... Es maravilloso. Estar en esta época del año, aquí en Marbella, en mangas de camisa, mi amiga de manga corta, esto es un lujo. Pero tú tienes casa aquí. Hombre, por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Porque me encanta. Porque no elegirías a lo mejor otro sitio para veranear los ojeses. No, porque me encanta, me encanta Marbella toda la vida, siempre me encantó. Me gusta todo, su gente, su clima, mis amigas, todo. A mí de las cosas que más me gustan de Marbella es que usted puede ir a Ibicenco, de Trapillo, como quiera, al mercadillo, a comprar sus cosas. Puede ir con traje de noche, puede ir a cualquier lugar que quiera, en cualquier momento del año. Porque hay muchos que no saben cómo montárselo, pero para eso nosotros salimos a la calle, para mostrarles cómo se lo puede montar. Hay unas nubes por allí que se avecinan negras, pero no importa. Cuando nosotros terminemos de comer... Es cuando vendrá. Claro, y podemos irnos a casa y entonces defendernos la chimenea, o podemos irnos a Marbella Club, o donde nosotros queramos, o cambiar de pesquera, porque a lo mejor nos vamos para el centro, que hay mucho ambiente, ¿no, Elena? ¿Cómo no? ¿Yo qué sé? Ah, ¿no lo sabes? La tarde y la noche es muy joven. El día es largo, ¿eh? Yolanda ha venido desde Málaga, aunque ella también es gallega de Lugo, y vive con nosotros en Málaga. ¿Cuántos años, Yolanda? Aquí en Málaga, tres, tres ya. Tres ya. Tres años. ¿Y qué te dice nuestra provincia? ¿Qué te ha aportado nuestra provincia estos tres años? A ver, yo venía de una isla, Lanzarote, que es una isla mesquenita, y he llegado aquí a Marbella, y es que ha sido un cambio bastante brusco. O sea, la gente sigue habiendo mucho extranjero, como el Lanzarote, sigue habiendo mucho extranjero, pero me gusta a mí la zona de sol, de playa, que, como dice Isabel, que hoy estamos en enero, el día 22, con esta temperatura, es nada pasada. Es un regalo. En Galicia no lo veis ni de coña. O sea, es un poco de envidia para mi hermana, que estará pasando un frío que se pega, vamos. Bueno, pues para eso nos ponemos nosotros aquí, para ponerle los dientes largos a aquellos que lo vean. A todos los que están en Galicia. Claro, por ejemplo, Elena también viene de una tierra de frío, sin embargo, ella se ha acoplado muy bien, porque mira, con su manga corta, en pleno verano. Bueno, ¿qué es lo que más te gusta a ti de nosotros, Elena? ¿Qué me gusta aquí? Hay mucho sol, y me encanta. ¿Y de la gente? ¿Qué te gusta de la gente? Todos los míos son muy alegres, y me encanta eso. Eso es algo muy bonito. Que digan que nosotros somos alegres, porque damos, fíjate, Antoine está aquí con nosotros. No, pero en las fiestas, ¿cómo las vivís? O sea, lo que es la Semana Santa, los carnavales, o sea, quiero decir que lo vivís de otra forma, que en el norte no se vivía igual. Evidentemente, la cultura, o sea, el tiempo... El clima también, el clima ayuda a todas estas cosas, porque tú en Galicia hoy no puedes estar en una terraza, es imposible. Un día a lo mejor sí, pero quiero decir que es raro, que te pase eso. Lo bonito de Andalucía es eso, la gente, o sea, la gente, esa... Esa alegría. Esa alegría que tienen, que en el norte, pues a lo mejor es mucho más decaída por el tiempo, todo gris, siempre. Es muy verde, aunque es muy verde, eso sí, es muy verde. Hombre, tiene su compensación la lluvia, ¿no? Claro, claro, al final... Sí, claro, la tiene. Hombre, tiene su compensación. La cantidad de niños que nacen, la migorea, amor. También, se ve mucho la tele. Sí, que a nosotros desde luego nos interesa, aunque aquí también la gente ve la tele porque hace lo propio. Saben que el espectáculo es algo que nosotros tenemos aquí durante 24 horas, porque estamos atendiendo siempre a turistas y a gente que viene aquí a descansar y a disfrutar y a divertirse. Nosotros vamos a tomar parte del plato antes, el uvina, ha dicho que era el uvina dorada. Dorada. Dorada, dorada. Bueno, pues de nuestra dorada antes de que se enfríe. Y ya les digo, estamos celebrando, ustedes pueden hacer aquí lo propio y lo mismo. Buen provecho, amigas. Gracias. Salud. No te tengo, no te tengo. ¿Qué he dado? Además, como echandón. Claro, estamos en la pesquera, ¿no? Estamos en cualquier sitio. Salud para todos. Espera, que echamos. Sí, echamos. Vamos a... Espera, te voy a ir por ella. Aquí vienen, aquí vienen. Aquí viene Antoine, que además lo tenemos reservado para nosotros. Antoine se puede decir que es un buque insignia de la pesquera. Sí, porque está en todos lados. Porque está en todos los lados. Te había echado de menos que te habías quedado un tiempo en el Trabatapaz. San Pedro, no hemos quité a visitar nunca. Pues fíjate, es que no será porque no voy a San Pedro, porque me tragué el boulevard, todas las cosas y además San Pedro es un sitio donde me encanta ir. Pero no me da tiempo que pongan sexo, digamos así, yo no sé, me voy a poner a dieta, todo. Da igual, no importa. Esto no engorda. No, esto es laic. Es la Eva Galvez de Marbella. Bueno. Gracias, cariño mío. Nosotros estamos aquí todo el año y a mí me gusta que todo lo que hagamos salga. Y eso que no han visto ustedes todavía, las botas que llevan mi niña, los pantalones, luego las haré pasar por la del Trabatapaz. Salud. 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 Por los éxitos, por las amigas. Por las amigas y por Marbella. Y por la gente de todo el mundo. Y la pesquera. Exacto. Y la pesquera. Y que la gente de todo el mundo se siente con nosotros aquí como si estuviera en su casa. Bueno. Gracias. 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 Bueno, nosotros seguimos porque se han ido las nubes negras. Entonces ha vuelto a salir el sol y como nosotros somos mujeres confiadas no nos hemos movido del sitio y otra gente que se ha ido corriendo hacia el centro. Bueno, bueno. No se asustan por nada. Claro. Se asustan por poco. Una nubecita y mira otra vez el sol. Vamos, vamos. Estamos hablando, porque ha habido aquí una pequeña interrupción entre la lluvia, pero nosotros estábamos hablando precisamente de algo que está muy en boga en estos días, que es la tolerancia a todos los países. Muchas de nosotras hemos viajado a muchos lugares como muchos de ustedes y estamos hablando de la tolerancia, por ejemplo, pues que yo tengo muchos amigos árabes musulmanes y que en este momento pues me sale mal que por solo un pequeño toque de alguna gente que está en todos los países, que es terrorista y follonera y le gusta la movida, ahora se vean en boca de todos el tema de los musulmanes. Y todo hay que decir que hay gente buena y mala en todos los lugares. En todos los sitios, porque aquí también. O sea, hay gente de todo. Pero lo que pasa es que cuando suena así una cosa ya metemos a todos en el mismo cesto. Y no puede ser. No, no. Hay gente de todo. Y hablando de viajes, estamos haciendo planes de viajes. No hay una comida que se precie sin hacer planes para el futuro. Yo ya os lo digo, me apunta a todo. ¿Tú no tienes problema? No tengo problema, me apunta a todo. Pues nada, en el siguiente adóndedor nos vamos entonces. Y los demás, si no pueden ir, no se preocupen que adónde vayan ellas, yo me voy con mi segunda vida y después se lo traigo y van ustedes en sus vacaciones eligiendo dónde ir. Lo que estábamos planeando de... Estamos planeando Las Vegas. Zanzibar. Que es una convención ahora de Zanzibar en Tanzania para visitar a nuestra loba de nuestra manada Dominique. Y bueno, también estábamos planteando ir a Rumanía, que también es un país donde me gustaría conocer por muchísimas cosas. Y sobre todo quiero ver sus bosques, porque me han hablado de ellos. Maravillas. Es que tiene que ser. Países en el mundo donde todavía siguen conservando su verde. El otro día he visto una atrocidad en la plaza de las flores en Estepona. No he visto una forma más espantosa de cortar árboles. Qué horror. Pensando, o sea, eso te cuajo, pensando que van a brotar de aquí a aquí. Sí, en dos días, ¿no? No lo creo. Hombre, no. Qué pena. Pero que luego cortaron por el fin. Sí, a ras. A ras. O sea, lo verde se iba en el camión y se quedaban allí las cuatro ramas. Que dije, bueno, me parece espantoso esta forma de cortar los árboles. Recordad que hay leyendas que dicen que España lo cruzaban las ardillas de árbol. Sí. Y qué bonito es, ¿eh? Yo me acuerdo en Nueva York, cuando veías así las ardillas y se te metían dentro del bolso. ¿Verdad? En Central Park. Aquí se te meten en el bolso para buscar la comida y tal. Bueno, es una pasada. Sí. Es que si cortas todo lo que es vegetación, ya me dirás, ¿qué queda? Ya, pero el problema es que cada vez somos más habitantes y necesitan más combustible y necesitan más… Ya, pero lo que hay no se puede cortar. Lo que ya está no se puede cortar. No se debe. Si lo cortaran y lo volvieran a plantar, pues bueno, a lo mejor… ¿no? Es un tema… Es un tema… Sí, es un tema delicado. Delicado. Son temas de las conversaciones que tenemos cuando nos reunimos. Por eso nadie se debe de quedar en casa, todo lo contrario. Hay que salir. Debemos de salir, reunirnos y entonces quizás con estas tertulias podríamos darle la vuelta un poquito a las atrocidades que van pasando en el mundo. A mí los temas más recurrentes que me gustan con las amigas, que a veces estoy como loca para salir de casa porque, bueno, los hombres tienen otra conversación, es reunirme con mis amigas para hablar de los trapitos. Claro, me lo sacaste de la boca, ¿eh? De los trapitos. De los trapitos. Sin embargo, vamos a hacer un vistazo a todo lo que llevan mis chicas, pues… Sin embargo, ¿qué? Que sin embargo, la fama que tenemos es que cuando salimos solo hablamos de trapos. Y claro, es verdad, hablamos de todos los temas, porque hablamos de muchos temas, somos muy variadas. ¿Quién nos da esa fama? Hoy, los hombres siempre dicen, claro, ya os ponéis a hablar de trapitos, de no sé qué y tal. Hablamos de todo. Mi gato se pelea con la gata, los hombres se pelean con las mujeres, ¿cómo será esto de la diferencia? No sé, puede subsanar. Susana, creo que hay… Susana, por Dios, qué buena niña. Yolanda. Yolanda, ¿qué es lo que te gusta a ti ponerte en invierno? ¿Tus colores fetiche en invierno? Eh… Hombre, soy de colores muy oscuros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo heredas de Galicia. Pues a lo mejor sí. Es que a lo mejor va con… Sí, con tu pensamiento, tu idea. Con tu ideario. Claro. Entonces al final acabas siempre vestida oscuro a mí. A ver, los colores negros, grises… Siempre me ha gustado porque, a ver, llevas un traje negro con tu camisa, a lo mejor naranja o no sé, y le das un punto de color y el negro siempre te viste, vayas a donde vayas. Sí, pero sin embargo a mí me encanta en invierno vestirme de crudo. También es un color bonito. De crudo, ¿los dais? Me encanta. Es que es un color bonito no oscuro, no hay nada, y no hay nada. Hay que buscar… Eso es algo muy importante que no hacemos mucho las mujeres, que es buscar nuestro tiempo. Las mujeres normalmente, siempre, además por siglos lo han hecho, lo decían nuestros ancestros, volcamos nuestro tiempo en la familia, en agradar a los demás, en hacer que todo esté... Pero yo creo que hay tiempo para todo, ¿eh? Sí, todo es proponérselo al final. Hay tiempo para todo. Y es más, te digo más. Yo cuando trabajaba, que tienes horario de mañana, de tarde, y yo tenía tiempo para todo. Y ahora que no tengo la tienda, me veo como más agobiada, o sea... Te parece que no te da tiempo a todas las cosas. Que no me da tiempo a nada. Yo antes me daba tiempo a todo, peluquería, a todo, todo, todo. Sí, pero es que coges un ritmo. A ver, cuando estás trabajando tienes otro ritmo que no cuando no trabajas. Yo también he trabajado muchas temporadas, ahora mismo no estoy trabajando. Pero que noto que ahora como hago todas las cosas como a cámara lenta. No, y te sientas, te tomas... Como no tengo prisa. Y ahora no trabajas, ahora mismo en estos momentos no. ¿Y te vas a pasear? Pues sí. A pasear, de compras, cosas muy superficiales. Bueno, no trabajas es algo que decir, porque una madre casa siempre tiene trabajo. Yo cuando trabajo tengo gente que, bueno, con toda la gente que me ayuda en casa, ¿vale? Por supuesto, hay que hacerse ayudar. Pero cuando no trabajo, pues evidentemente lo hago yo. Entonces tienes tus tareas diarias, tienes que hacer tu comida, tu cena, tu casa, tu compra. Tu compra, que es un coñazo, que no me gusta nada. A mí tampoco. A mí tampoco. Son las compras que menos me gustan y las que menos duran. A ver, es que estás y traes y traes y traes. Pero ya no hay nada, ya no hay nada. Pero, ¿quién se lo come? Sí, es verdad. Es que al final estás todo el día llenando la nevera y es que parece que siempre está vacía. Y tú diciendo, ay, ¿y mañana qué hago de comer? ¿Y mañana qué hago de cenar? Es que, a ver, es que es una rutina al final. Bueno, y también porque me gusta la cocina. Pero hay mujeres que no les gusta o no se le da bien. O no se le da bien. Pero es que yo creo que la cocina también es un poco sota caballo de rey. Porque al final no te sales de ahí. Es monótona. Sí, es muy monótona. Por eso hay que hacer lo que hemos hecho nosotros, lo propio. Comer fuera. Exacto, comer fuera. La pesquera, que se come muy bien. De hecho, hay cosas, por ejemplo, que uno sí piensa, entre el tiempo que lo compra, lo que vale el producto, el tiempo que tú manchas en casa y todo, merece la pena como es pescadito. Frito ese pescado a la sal que hemos comido ahora, por ejemplo. 40 minutos, eso lo llevaría más o menos. Sí, no hago un pescado a la sal en casa. Yo sí, yo sí. Yo es que soy mi cocinitas. O sea, yo sí lo hago. Pues a ti te peleamos de la pesquera. A Elena y Ramón los invité un día a mi casa. Que les tengo que volver a invitar, ¿no? Pero hice un lacón asado en el horno. Siete kilos de lacón. Hicéramos seis, ¿eh? Es que la gente cayó todo, cayó todo. Ramón se llevó para casa a la sobra. Tú, tú, Ramos. Me dio mi tupeza. Es que en Galicia somos muy exagerados con la comida. Sí. Es una de las que está leyendo Isabel. Sí, es de la ex del presidente de Francia. La venganza. La venganza. Es una buena palabra esto. Sí. La venganza a mí me gusta. Me lo harás, me lo pagarás. El que la hace, la paga. Y el que tiene algo prestado, que estábamos hablando antes, que Elena estaba comentando, porque en el 10 de la boda también decíamos los tópicos y la superchería que llevamos, ¿no? Las supersticiones hacia adelante, que hay que tener algo prestado. Y entonces estaba diciendo, Elena, yo tenía un abanico de Isabel y estaba como loca para devolverse, ¿no? Tenía miedo perderlo. Exactamente. Que no pasaba nada. Claro, no, pero a veces tú no sabes si el valor sentimental de esa persona con ese objeto es... Bueno, pero cuando tú prestas una cosa, no... Bueno, depende. Yo espero que me la devuelvan. Yo espero que me la devuelvan, pero bueno, si pasa algo, que la pierdan, tampoco pasa nada. Si no me la devuelven, me la corran. Pero tú prestarías una cosa que tiene mucho valor sentimental para ti, por ejemplo. No, pero si tiene mucho valor sentimental para mí, se lo diría. Mira, te la presto, pero que sepas que tiene un valor especial para mí y tal. El abanico, o sea, me encanta, pero tampoco pasa nada si se perdiese, ¿entiendes? Yo, por ejemplo, una vez que fui a una boda a Sevilla, una joyera amiga mía, tenía mucho interés en que llevara un collar de perlas que diseñó ella y tal, para que me lo vieran y tal, y la verdad que iba... Hago yo, agobiadísima, porque tenía miedo que me lo rompieran, perderlo, no vas tranquila. Sin embargo, cuando a veces alguien se pone a tiro y dice, ¿te puedes llevar a mi marido 15 días? Bueno, 15 días también solo podemos prestar, tampoco pasa nada. Yo no creo que prestar al mío, ¿eh? Yo lo prestaría si me lo fueran a devolver con algún hábito bueno. Con algún avance. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Changing every day, every possible way. And I'll to my dreams, it's never quite as it seems, cause you're a dream to me, dream to me. He's never quite as it seems, cause you're a dream to me, dream to me. ¿Qué es lo que pasaba con la presidenta de Andalucía? Ah, no, sí, se ha quedado embarazada ya hasta de tres meses, y claro, ahora dicen que van a… Bueno, y estábamos hablando del tema de la independencia de la mujer, o sea… ¿No querrá que su hijo también sea presidente? Pues creo que sí, que dijo que ella estaba… No, porque había problemas con lo de la natalidad y que ella… Pues que ya le podían decir que ya había… Si se coge su tiempo de descanso… Claro, el problema es que se vaya a coger… Ella dijo que por ahora que no tenía pensado eso, coger ningún descanso que iba a hacer. Y de realmente están… Es que si coge los cuatro meses ya me dirás tú. Pero quieren además, quieren adelantar las… Las elecciones. Por el tema barato no lo habrá hecho a propósito, desde luego. No, yo creo que es un tema interno, yo creo que es un poco interno, de politiqueo, que es un poco… De todas las maneras, por mucha baja que se coja una mujer, yo les voy a decir una cosa, el trabajo que puede realizar una mujer en X meses, es difícil que lo pueda conseguir un hombre. Y no es por echarme goles a mi género, sino simplemente porque es así. Y pienso que las mujeres son muy organizadas, tienen mucha capacidad de hacer muchas cosas a la vez, y además lo han puesto de manifiesto en los pocos grandes y altos cargos que se les ha dado. De todas maneras, yo pienso que es mejor que los hombres tengan altos cargos, y nosotros nos dedicamos a los nuestros. Que trabajen ellos. Pero cada vez las mujeres tienen puestos de más responsabilidad. Sí, pero me imagino que también la presidenta de Andalucía tendrá una persona a su lado, que le ayudará. Hombre, claro. A ver, le echará una mano, a ver, será una persona que tenga mucha confianza en él, a ver, llevan 13 años casados creo con su marido, o sea que ya lleva muchos años también. Entonces claro, al final ella decide, aunque tenga su trabajo que es muy estresante, me imagino, que no sé cómo es la vida de un político, pero reuniones aquí, parlamento, que te vas a dar una conferencia no sé dónde, que te va, o sea que están todo el día trabajando. Entonces tienen que tener a una persona que sepan entender su trabajo como mujer. Porque las mujeres al final siempre entendemos el trabajo del hombre, pero el hombre en este caso... Pero eso está cambiando, porque a veces hay mujeres que tienen trabajos más importantes que su pareja. Sí, en este caso es así, claro. Mira, yo voy a hacer un trabajo, dame, dame, dame. Mi trabajo de hoy va a ser chorizarle unos zapatos monísimos de la muerte que ha traído Yolanda. Pero es que no termina ahí mi trabajo. No termina ahí mi trabajo porque le voy a quitar las botas, las botas monísimas de la muerte que ha traído mi Isabel. Puedes quitarlas si quieres. Y los bocines de tacón de una mamá, además, recién nacida, monísimos de la muerte. Estas son las cosas que verdaderamente a nosotros nos importan. Queda mucho rato de tertulia, nos queda mucho rato y mucha tarde aquí. Nosotros hemos compartido nuestras expectativas en un día en el que no teníamos nada mejor que hacer que venir a la barbacoa, a la pesquera, y estar en nuestro paso marítimo recibiendo, las que estamos aquí, a amigas que han venido. Ella, en este caso, desde Málaga, aunque es gallega. Y Isabel, que sí, ha bajado de A, Coruña, para estar aquí en su casa y por nosotros. Es lo mismo que pueden hacer ustedes. Así que ahora les formulo una pregunta en casa para que si quieren ya pueden quitar la televisión, para que no les pongan nada basura y tener un debate. ¿Qué es lo que verdaderamente importa a las mujeres y qué es lo que verdaderamente importa a los hombres? Y la armonía que tenemos que tener entre ambos. Un beso y ya saben ustedes lo que tienen que disfrutar. Gracias, amigas. A ti, Eva. Gracias, Elena, por recibirnos en tu casa. En Prens Inexistente nos gusta figurar. Lo natural y genuino. Lo extravagante y original. Cuenta con nosotros para ser los más glamurosos. Si voy a visitarte es porque me gusta tu estilo.